Las alcantarillas tenían un olor a combustible. Decenas de familias no pudieron dormir por miedo a un terrible accidente. Manejaba borracho y a exceso de velocidad en plena avenida Federalismo. Se le atravesó un bloque de concreto y se estrelló contra el piso. Cientos de figuras perfectamente iluminadas colocadas en más de 700 metros cuadrados. Más de 20 años con esta tradición. Este y más historias, este miércoles en Hechos Meridianos. La cita es aquí en Azteca 13 a las 2.30 de la tarde. Lo esperamos.